Bienvenidos a la tertulia de de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su servidor, Melchor Sánchez Mendióla, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar del retorno a las aulas, de cómo enseñar a más de un año de la pandemia. Tratamos en la tertulia de no temporalizarla, que no tenga una fecha, pero creo que en este momento que estamos a mediados del año 2021 y que se acerca el inicio de clases de otoño en nuestro país, vale la pena platicar sobre el tema. Entonces, para dialogar sobre este fascinante tema, contamos con la maestra Ana María del Pilar Martínez Hernández. Ella es licenciada y maestra en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra de la misma facultad y sus líneas de investigación sobre historia de la educación, planeación y gestión de instituciones educativas y formación docente, autora de varios libros en colaboración con varios académicos de la UNAM. Y actualmente es la directora de Innovación Educativa, Desarrollo Curricular y Formación Docente en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, Melchor. Aquí estamos. Gracias, Pilar. Gracias por la invitación. Y por otra parte, nos acompaña Hatsuko Nakamura Matus. Ella es doctora y maestra en desarrollo humano, licenciada en pedagogía. Ha trabajado en certificación de estudiantes y docentes en tecnología educativa, dirección de posgrados en desarrollo humano, entre muchas actividades. En la UNAM funge como profesora, asesora de tesis, diseño de programas, entre otras muchas cosas. Y es representante en varios cuerpos colegiados de la Facultad de Filosofía y Letras y del Consejo Académico de Área de Humanidades y Artes de la UNAM. Y por cierto, acaba de publicar un libro que se llama Siete claves para educar, ahorra tiempo y dinero, pautas para la escuela y la familia. Bienvenida, Hatsuko. Encantada de estar con ustedes. Les saluda con muchísimo gusto Hatsuko Nakamura, transmitiendo ¿Para quién? Para Tertulia. Muchísimas gracias por mencionar mi libro muy amable. Pilar, encantada. Melchor, encantada. Y también es un programa muy especial. Quédense con nosotros, un programa fabuloso, porque estamos inaugurando el primer programa de la tercera temporada. Muy bien. Pues muchas gracias, Hatsuko, por la introducción. Hemos vivido muchas cosas este año como profesores. Hemos aprendido muchas cosas este año y espero que hayamos desaprendido muchas cosas también. Pues empezaría preguntándoles, Pilar, qué consejos les darías a los profesores para revitalizar la enseñanza en el nuevo ciclo escolar que empieza en el otoño y qué opinas, cómo ves, qué consejos les darías. Pues fíjate que en primer lugar yo no hablaría de revitalizar tanto como eso, porque realmente pues los profesores hemos estado más vivos, más angustiados, más preocupados que nunca por nuestra tarea docente y nos hemos pues tratado de acoplar, de adaptar, de llevar a cabo innovaciones, transformaciones dentro de nuestra práctica docente, pero creo que sí es el momento de repensar las cosas, dado que se está planteando la posibilidad de regresar a las aulas, pero no queremos dejar atrás todo lo que se ha venido aprendiendo, aprendiendo de manera conjunta con nuestros estudiantes, tratando de responder a la situación que se ha presentado en la pandemia y hablaría más bien como de repensar y realmente de redirigir la docencia en este momento. ¿Hacia dónde? Pues desde mi perspectiva hay como muchas cosas a hacer. Una primera que me plantearía como un tema a discutir es el que tiene que ver con cuál es la función del docente en estas circunstancias. El docente universitario que siempre ha tenido como un trabajo que no sólo consiste en la formación en términos de la profesión, de los contenidos, sino que finalmente también es una situación en la que estamos formando a los profesionales que van a atender a la sociedad, que van a trabajar en la solución de las problemáticas, estos jóvenes que van a salir de nuestra institución y que finalmente siempre la UNAM ha tenido el compromiso de llevar a cabo esta tarea con un verdadero afán de servicio y de estar comprometida con el país. Entonces, ¿cuál es la función que ahora le toca realizar al profesor? Pues precisamente la de orientar, porque creo que una de las grandes aprendizajes de este momento es pensar que la transmisión de los contenidos, esta idea de transmitir contenidos que están discutibles desde hace tanto tiempo, no es la tarea, no es la misión del profesor. Hay un texto de hace unos años, una entrevista que le hicieron a Humberto Eco y que después hizo un pequeño artículo que apareció publicado que dice, ¿para qué sirve el profesor el día de hoy? Y entonces dice que esta pregunta se la plantea cuando uno de sus estudiantes le dice, en tiempos de internet, ¿para qué sirve un profesor? Yo lo puedo aprender todo en línea, lo puedo aprender todo a través del internet. Y entonces Eco se enfrenta al reto y le dice, bueno, pues es que nuestra tarea no solo es la de estar llevando a cabo esta situación de cambiar los contenidos, ahora pasárselos a ustedes, con esta vieja idea de llenar al alumno de contenidos. La tarea va más allá, es la de formación de ciudadanos, es la de la formación de sujetos que puedan llevar a cabo su tarea de manera profesional. Ante la situación que se planteó en la pandemia, creo que lo que hemos aprendido, entre otras cosas, y lo que los maestros tenemos que tener siempre en mente, es precisamente esta situación, la reflexión continua de nuestra actividad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? Y si realmente estamos logrando alcanzar el cometido que se nos impone. Otra tarea a pensar es, ¿cómo hemos hecho la docencia? ¿Y cuáles son los retos en este momento? Tú en muchas ocasiones has hablado de aprender y llevar al futuro lo que la pandemia nos ha obligado a implementar, a innovar. Efectivamente, pero tenemos el gran reto de combinar lo presencial con lo que hemos aprendido en el trabajo a distancia. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Y qué tanto lo que hemos aprendido a trabajar a distancia ha implicado una innovación? ¿Y qué tanto ha estado acorde con la formación misma en términos disciplinarios que tienen que aprender los estudiantes? Toda esta discusión en torno a los campos en los que la práctica es fundamental y que nos hemos tenido que enfrentar al no poder hacerlo de manera directa en los laboratorios o en una situación de aprendizaje directo, como puede ser la oratoria en derecho, cosas por el estilo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, pues por ahí va creo que la reflexión. Gracias. Gracias, Pilar Hatsuko. ¿Cómo ves? ¿Qué les dirías a los profesores? Sí, ¿qué consejo les darían a sus colegas del profesorado para revitalizar en el nuevo ciclo escolar? Fíjense que viendo qué es lo que está ocurriendo en este momento que estamos hoy hablando del término de cronotropos, todo lo que ocurre en el mundo, en el ámbito universitario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sin duda es un tema complejo que tiene que ver con cuestiones de incertidumbre, el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de incertidumbre. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que hay que atender los procesos cognitivos y también los socioafectivos, porque lo que a mí me está pasando en este momento mucho con mis estudiantes universitarios y con mis colegas, es que me dicen que todas estas cuestiones de la revolución al mil por ciento, de querer aprender, abarcar el plan de estudios, que hay una normatividad y que hay que cubrirla, ¿qué es lo que yo haría? Yo creo que algo que es muy importante es ver el lado amable de la educación a distancia, qué es lo que sí nos ha servido en este tiempo. A mí me tocó reinventarme y creo que es algo que estoy haciendo con mucho gusto y con mucho cariño y que además me está gustando mucho. Parte de lo que hago es que mis sesiones de clases son de manera virtual presencial. Les invito al Zoom, pero ¿saben una cosa? Pasa un fenómeno padrísimo, que yo no tengo que decirle a los estudiantes que participen ni que abran sus cámaras. Entonces yo subo mis videos a mi canal de YouTube, abrí mi canal de YouTube, le di todo un giro, le llamé educar para hacer y de repente una de mis clases de didáctica veo que alcanza más de 900 vistas y yo dije, pues ¿qué pasa? O sea, empecé a preguntarle a mis estudiantes, oigan, si en el grupo no somos ni 100, ¿por qué hay 900? Me dice, no maestra, pues es que lo empezamos a compartir entre los demás de la generación para que pudieran ver la clase y demás. Para no hacerles el cuento largo, también me han pedido que compartan mis ligas de Zoom para que puedan entrar otros estudiantes de otras clases y demás porque les ha gustado, les está gustando. ¿Y qué es lo que ahí se trabaja? Lo que les acabo de decir. Trabajamos procesos cognitivos de la disciplina, de la asignatura que tenemos que ver y también los procesos socioafectivos. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? ¿Qué se les está dificultando? Y me ha tocado que levanta alguien la mano y me dice, maestra, está aquí Alejandra, que acaba de morir su mamá. Detengo la clase y por supuesto que yo con antelación, así pienso, si Alejandra está en mi clase es porque ella sabe que aquí puede tener cierto acompañamiento, cierto poderla coger un poco. Ahí es donde entran los procesos socioafectivos que les estoy mencionando. Porque qué diferente que yo llegara únicamente a mi a mi sesión de clase. Vámonos con los contenidos, tenemos que cumplir con el programa y cómo están, quién sabe. Y entendieron, pues sí. Y luego, a ver, dime con tus propias palabras, ¿qué fue lo que entendiste? A ver, me encantaría que me dijeras que entendiste con tus propias palabras. Y cuando abrimos esa parte de poder compartir nosotros, ¿con qué me quedo? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿A mí para qué me sirve? Es donde está también esta parte de formación. Así que para mis colegas del profesorado, yo les diría que en este reinventarnos no es que estemos nosotros en un saco de fuerza, en donde ya ahora tienes que entrar a YouTube y abrir tu cámara. No, no. Es ir generando estrategias en donde encontremos nuestras fortalezas. ¿Qué es lo que hacemos bien? Algo que también hago mucho con mis estudiantes es que les pregunto qué fue lo que sí les gustó y lo que no les gustó. Y entonces voy viendo la población a la que yo tengo acceso para trabajar, quiénes están llegando, quiénes no están llegando. Hay quien me ha compartido sus hogares, en dónde están. Entonces al abrir nuestra cámara, un Zoom, también tenemos acceso a su propia vida. Es otra mirada. O sea, ¿dónde están? ¿Cómo viven? A mí hay cosas que me han sorprendido muchísimo. Una chica que vive en una hacienda y una familia que vive en un espacio muy pequeño que también es el negocio. Y que además me mandaron un video para mi canal de quehacer virtual porque sobre la marcha y en este reinventar me han pasado muchas cosas. Pero yo les digo, entre todo esto que está pasando, entre el tiempo de incertidumbre y como para ir poniéndonos cómodos en este tiempo muy corto que vamos a estar juntos, les diría, nosotros como profesores tenemos que sentirnos bien con lo que estamos haciendo. Tenemos que sentirnos cómodos. Porque si no nos gusta la cámara ni abrir la cámara a nosotros, la educación va en cascada. Y no podemos pedir también que los demás lo hagan. Y si abro mi cámara y estoy en penumbras oscuras y con una voz que ni se escucha, que a mí me pasó, que una de mis alumnas me dijo, maestra, maestra, este no se le escucha. Y yo dije, o sea, es que no puede ser que yo esté atendiendo a mis grupos así. O sea, si no me escuchan y si no me ven, pues cómo, ¿no? O sea, es como que lo más importante, digo, si voy a estar utilizando la mediación tecnológica mínimamente me tienen que ver bien y escuchar bien. Esto como de entrada. Ok, muy bien. Hatsuko, muchas gracias. Bueno, por lo menos por entusiasmo no paramos, ¿no? Por una parte es importantísimo tener esa pasión por lo que se hace en la docencia. Pero como dijo Pilar, o sea, retomar lo que ya éramos y ahora con una versión mejorada de nosotros mismos. A continuación vamos a escuchar a un docente. Se le pregunta si tiene la oportunidad de regresar a las aulas físicas total o parcialmente. ¿Qué elementos va a retomar de la experiencia pandémica? ¿Qué cosas nuevas le gustaría hacer con los estudiantes en el aula física? Los elementos para regresar a clases, yo creo que se tienen que retomar muchísimos elementos. Primeramente, un elemento que hay que ver con los chicos es en los elementos emocionales. ¿Cómo vienen ellos después de esta situación de estar en casa? ¿Qué es lo que sienten? Que como hacer un recuento de lo que lograron aprender, pero no de lo académico, sino más bien su estado emocional. ¿Cómo les ayudó? ¿Cómo avanzaron? Si les gustó, si no les gustó. Yo he escuchado comentarios de que ahora prefieren más las clases en línea que las presenciales. Entonces hay que ver cómo vamos a enlazar esta sensación que ellos tienen ya de estar en casa y no querer incorporarse. Y hay los que se quieren incorporar perfectamente. Entonces hay que cuidar mucho el lado emocional y obviamente los elementos y todas las herramientas digitales se tienen que llevar a la práctica presencial también, definitivamente. Para invertir las clases, quiero hacer como también un ahorro de papel, por ejemplo. Siempre pedimos cuadernos y libros. Y yo creo que ahora que aprendemos a usar lo digital, a mí me gustaría implementar esta parte de que los chicos no ya trabajen con tantos cuadernos ni con tantos libros. Este, utilizar los dispositivos que ellos tengan para que puedan realizar investigaciones, proyectos, trabajos, videos. Creo que esta pandemia nos dejó una experiencia entre las experiencias negativas. Podemos rescatar unas experiencias positivas que pueden determinar una nueva formación en los estudiantes. Y lo que yo retomaré definitivamente será el uso de la tecnología. Procuraremos utilizar la tecnología de forma permanente, constante. Sin embargo, hay un aspecto que considero que tiene mucho más relevancia con mis estudiantes, tanto de la primaria como en la normal. Y esto es el motivarles a investigar y sobre todo a desarrollar e inculcarles esta inquietud por el aprendizaje autónomo como contraparte a lo que yo denomino la pedagogía del cumplimiento. Es decir, no quiero que mis alumnos piensen en únicamente cumplir con sus actividades para tener una calificación, sino que realmente busquen el amor al conocimiento y que busquen a través de la investigación el conocimiento para que ellos asimismo puedan tener un aprendizaje autónomo, obviamente guiado por el inocente. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, pues platicando sobre el tema del retorno a las aulas. Ahorita, a más de un año de la pandemia, muchos de nosotros, profesores, estamos en una especie de zona de comodidad con el uso de algunas de las herramientas como puede ser Zoom o WebEx o Microsoft Teams, Google Classroom, etcétera. Y ya nos acostumbramos a ello. Sin embargo, con la irrupción de las vacunas en los diferentes países a ritmos que ustedes conocen también son diferentes, pero ya se vislumbra ahora sí claramente la posibilidad de regresar a las aulas, a las aulas físicas, a las aulas de ladrillo y cemento. En este contexto de este nuevo ciclo escolar que inicia con la posibilidad de regresar a las aulas, Hatsuko, pues ¿cómo ves las dinámicas que van o que pueden ocurrir con esta simultaneidad de utilizar las aulas físicas y las herramientas en línea? Yo creo que algo que podríamos hacer es tener una sesión a distancia y una presencial y cómo haríamos nosotros las grupales ya que estemos todos juntos. Yo creo que esto que estamos viviendo va a estar una década por lo menos y hay que aprender a convivir, hay que aprender y cuando digo convivir me refiero a convivir con el bicho. Es decir, tenemos nosotros que estar súper claros que todo todo este tema de de guardar distancia porque el bicho no brinca a cierta distancia, pues es algo que podemos hacer si nosotros vamos trabajando este despertar de la conciencia con nuestros propios estudiantes. Y he escuchado a varios jóvenes que dicen no, pues es que nosotros no queremos regresar en tanto no estemos vacunados. Sí, claro, nada más que les digo yo que la vacuna no significa que no se vayan a contagiar. Es decir, tenemos que aprender a estar juntos en un grupo todos. Ahora sí, todo lo que hemos estado viviendo para salvaguardarnos nosotros lo tenemos que aplicar cuando estemos en el grupo con todos nuestros compañeros. Yo creo que sí es muy importante la cuestión de recuperar lo que hemos visto respecto a la mediación tecnológica. Y ahora que escuchaba yo a la maestra mencionar la cuestión emocional, mencionar que le gusta, que a sus alumnos les gusta estar en su casa, pero que también quieren recuperar la cuestión de la tecnología. Digo yo, estos jóvenes, estos niños, muy pronto van a estar en la universidad. ¿Qué necesitamos nosotros hacer para poder atender lo que ellos van a necesitar? Es decir, todo el aspecto del trabajo en línea y el trabajo presencial, estamos en esta cuestión de poder incorporar todo lo novedoso. Y saben una cosa también, Pilar Melchor, no sé ustedes cómo la ven, pero algo que he visto muchísimo ahora en tiempos de pandemia es que ¿cómo yo voy a trabajar en línea con mis alumnos? Ah, lo hemos vivido con colegas. Y también está la otra parte ahora del regreso a ¿y ahora cómo voy a trabajar? Bueno, estamos abriendo camino. Es decir, poco a poco yo creo que si vamos incorporando las cuestiones que aprendimos de innovación y hacer desde donde estamos, desde nuestra casa, lo vamos a hacer muy bien. Escuchaba también al maestro que decía, yo definitivamente me quedo con el uso de la tecnología. Ay, bueno, ¿qué creo? Pues yo también me quedo con el uso de la tecnología, pero ahora con mucha más precisión, sí, así atender procesos socio-afectivos con mis estudiantes, porque es parte de. Gracias, Hatsuko. Pilar, ¿qué comentarías sobre esto? Bueno, pues lo que menciona Hatsuko y lo que dieron testimonio los profesores y la profesora, pues te llevan a pensar en la enorme complejidad que va a significar regresar a las aulas, sobre todo si pensamos en instituciones como la UNAM que tienen pues una cantidad de alumnos verdaderamente enorme, muy elevada y que no va a posibilitar realmente el que tengamos un espacio de metro y medio entre persona y persona cuando regresemos. Entonces, esta serie de planteamientos de ir en unas ocasiones, la mitad del grupo y luego el otro, etcétera, o de trabajar definitivamente una parte mediante la tecnología y otra parte de manera presencial, pues creo que también lleva a plantearnos que hay que rescatar, yo insisto mucho, rescatar lo que hemos aprendido, hacer uso de las tecnologías cuando sea posible, conveniente y necesario y darle también el peso respectivo a la tecnología, como dice Hatsuko, no para las clases, no para ahora dar las vías suma, etcétera, sino realmente por el contrario, para acercar, para hacer un trabajo grupal que nos permite la tecnología, pero también pensarlo en que yo, mis alumnos son de primer, segundo año de la carrera. Esta generación que está saliendo este semestre no ha pisado las aulas de la facultad. Entonces, cuando yo les planteé vamos a trabajar un día sí, un día no nos vamos a ver cada tanto, vamos a hacer esas tareas, pero no vamos a estarnos viendo de manera cotidiana. Estos jóvenes de primer semestre, de segundo semestre, me dijeron, por favor, necesitamos tener una reunión con nuestros compañeros y con usted. Veanos todos los días que nos toca clase. Entonces, ¿qué es lo que, como decía Hatsuko, uno tiene que aprender a leer lo que te están planteando los estudiantes, así como la crisis que viven nuestros colegas, que no saben qué hacer, cómo hacerlo, y no porque uno tenga recetas mágicas ni nada por el estilo? Pero me parece que es muy importante que en la presencialidad, ya sea en el aula física o en una actividad sincrónica, haya un espacio realmente de diálogo, de comunicación entre el grupo, del maestro con el grupo, y que si regresáramos a las aulas, entendamos la ansiedad, el nerviosismo que esto puede generar, incluso a nosotros, el pensar que aunque estemos vacunados nos podemos contagiar, como se decía. Bueno, ¿qué podemos hacer ante eso? Pues una de las tantas cosas y que es uno de los temas de discusión que se han planteado en la CUAYED, antes en la CODEIC, es la idea de hacer uso de otros espacios. Si algo tiene la universidad, y creo que en general en todos sus planteles, son espacios grandes, espacios al aire libre, espacios que no nos remitan necesariamente a un trabajo didáctico y social que nos remita específicamente al salón de clase. Es decir, tenemos que pensar en la posibilidad de que si estos espacios no están bien ventilados y demás, podemos mudarnos. En la Facultad de Filosofía es muy común que los jóvenes de teatro estén ensayando en los jardines, en las islas, etcétera. Creo que es el momento de hacernos cargo de esos espacios también, ¿no? No circunscribirnos. Y yo en este momento creo que hemos aprendido muy claramente los maestros la posibilidad de trabajar los contenidos mediante otras variantes y que el espacio físico presencial que se tenga que desarrollar dentro de las aulas o nuestros espacios abiertos, las propias bibliotecas, cambiar el sentido de las bibliotecas que también tienen espacios muy buenos para el intercambio, deberían estar centrados en el diálogo respecto a los contenidos que se deben haber trabajado a través de Aula Invertida, de otros mecanismos, y hablar, hablar y hablar incesantemente sobre cómo se sienten, yo coincido con Hatsuko en eso, sobre escucharlos o por lo menos acompañarlos en situaciones como las que se están viviendo. Me ha pasado, yo creo que a todos los profesores nos ha pasado el caso del joven, de la joven, que está en una situación de crisis existencial con el padre enfermo, etcétera, y quiere venir a la sesión porque le preguntas al entrar cómo va todo, ¿no? Y esa sola pregunta desencadena una situación en la que todos empiezan a preguntar, en las que los compañeros comuníquense como se comuniquen, te avisan, no va a poder venir fulanito de tal maestro a la sesión de hoy porque fíjese que tuvo un problema de este tipo, ¿no? Están ansiosos de hablar del chorro, nuestros estudiantes están ansiosos de hablar, están ansiosos de que se les escuche y de que por lo menos se les dé como una atención directa, con cámaras abiertas, sin cámaras abiertas, creo que es algo que tenemos que entender los maestros. Hace poco salió un video de un profesor que dice no soy empático y verdaderamente me parece que es uno de esos temas que nos tienen que llevar a pensar cómo hemos vivido nosotros nuestra experiencia de la pandemia y cómo tenemos realmente que hacer un trabajo de autorreflexión y de flexibilización y de tratar de ponernos, como hace la empatía, en los zapatos del otro, ¿no? Ver por dónde están transitando y no entender que lo que nos está contando el chico o la chica, que es una situación de crisis existencial, nosotros la podemos trabajar y porque ellos no, sino al contrario, ¿no? Decir que nosotros somos los adultos, los que tienen más experiencia, que tienen más herramientas para hacerse cargo de estas problemáticas y que estos jóvenes están en una situación que nunca les había tocado vivir en este nivel de crisis, de pérdida y de situación emocional y de ansiedad terrible, ¿no? Los datos hablan entre el abandono, entre la situación de salud mental, cómo están los servicios de salud mental atendiendo a los jóvenes, entre las posibilidades de depresiones y de intentos de suicidio, creo que decir yo no soy empático con ustedes es una situación fuera de lugar, ¿no? Pues a lo mejor lo hizo por provocar, porque sí que es una, es algo muy desafortunado de decir, yo, nos quedan un par de minutos de este bloque, escuchándolas, ahorita que dijiste adultos, pues esta madurez acelerada que hemos vivido, yo lo veo así como sociedad, inclusive nosotros como personas, nosotros ya nos somos, como dicen por ahí, este, pollos de primavera, ¿me entiendes? Ya somos maduras y sin embargo en este año aprendimos cosas, nos estampamos con la pared en algunas experiencias y y algo que que me quede es la necesidad de realmente cómo tenemos que ser estudiantes, docencia en general, todo mundo, un 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 ciudadano que pueda participar bien en la sociedad y que conozca las cosas que ofrece la ciencia. Toda esta situación de no hay receta de cocina para el metro y medio, dos metros, un metro veinte, lo que ustedes quieran porque la cepa del del bicho, como dije Hatsuko, que de repente se nos va a aparecer, otra vez nos va a cambiar la jugada y ven en algunos otros países del mundo, otra vez encerrado y caído en el confinamiento. Entonces, pues vamos a continuación a pasar a una pausa. Invitamos a la audiencia amablemente a que a que nos contacte en las ligas que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el regreso a clases en el otoño y la probabilidad de convivir parcialmente, por lo menos en los espacios físicos. Se ha hablado mucho en el último año de las pérdidas de aprendizaje de los estudiantes. Además de todo lo que hemos comentado en varias tertulias de sus experiencias, los problemas socio afectivos y los retos de la brecha digital y de utilizar las tecnologías de una manera apropiada para aprender mejor. Pues Pilar, ¿cómo ves la situación de los estudiantes? ¿Cómo podemos diagnosticar, ayudarlos, aconsejarlos? Pues mira, creo que tendríamos que hacer un verdadero esfuerzo en términos de trabajo colegiado, los maestros que trabajamos con grupos de manera horizontal en los planes de estudio, de tener un sistema de información que nos permita ubicar cuál es la situación en la que llegan los estudiantes. Me parece que hay que hacer un trabajo de diagnóstico previo a la entrada de ellos, de hecho, que eso lo ayuda, lo hace un poco el área de evaluación con las pruebas diagnósticas, para ubicar realmente cuál es la situación. Yo suelo aplicarles a mis estudiantes una serie de cuestionarios en donde les pido que me den, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo, de estudio dentro de casa, de qué tecnología disponen, etcétera? Y creo que eso ayudaría muchísimo. Hay un proyecto dentro de la CUAI Edmichor que tú y yo hemos comentado con otros colegas que tiene que ver con estos programas de apoyo al ingreso. Me parece que a veces damos por sentado que los alumnos ya saben hacer tal o cual cosa que tienen tales o cuales habilidades y competencias y que en realidad tendríamos que hacer un esfuerzo institucional para darnos cuenta de si efectivamente reúnen estos perfiles con los que se supone que deben entrar. Y si no es el caso, llevar a cabo trabajo continuo, no digo que antes de que empiece el semestre o que empiece su formación, pero de manera paralela para fortalecer. En este caso me parece que es la búsqueda de información, que es el desarrollo de pensamiento crítico y sobre todo lo que tiene que ver con la autogestión del estudio, el aprendizaje autónomo y el trabajo de distribución del tiempo del que dispone el estudiante para trabajar, para estudiar. Me quedaría ahorita con esto, ¿no? Para empezar. Para empezar. Hatsuko, ¿qué comentarías de los estudiantes? Identificar las pérdidas de aprendizaje. Comparto con Pilar que también tengo estudiantes de nuevo ingreso a la UNAM y definitivamente sí es importante conocerlos, saber qué es lo que saben. Algo que a mí me sirve muchísimo es que en todas mis asignaturas tengo el diagnóstico. Pero en este caso que estamos hablando de pérdidas de aprendizaje, me voy a ir tantito a la prepa, que tengo un sobrino que próximamente entra a la universidad y me decía, tía, ¿sabes una cosa? Yo realmente necesito un curso porque además de el examen, o sea, es lo que yo quiero sentirme seguro para cuando yo entre a la universidad. Yo no quiero entrar, es año y medio, quiero sentirme más seguro. Así que en este sentido, para los estudiantes es como que de entrada sepan que no los vamos como esta cuestión de estarlos evaluando como de entrada. Yo creo que les va a servir mucho si nosotros hacemos como una ronda de reagruparnos, usar esa palabra. A mí me gusta usar mucho esa palabra y hacer una reflexión continua de cómo estamos nosotros, cómo llegamos, cómo te sientes, porque también hemos visto y estudios demuestran que hay estudiantes que saben mucho, pero si traen alguna cuestión emocional, en el momento del examen no lo responden como realmente ellos saben. Así que cómo identificar las pérdidas de aprendizaje, hacemos un diagnóstico, hacemos nuestra reflexión, hacemos estas rondas de reagrupamiento con ellos y poco a poco bajamos toda esta ansiedad para entrar a los procesos cognitivos, recuperar lo que ellos saben y sobre esa plataforma nosotros poder trabajar el inicio de nuestros cursos. Así es. Fíjense que ya ven que en la universidad, en muchas instituciones, pero específicamente en la nuestra, en nuestra área tenemos la responsabilidad de hacer una cosa que se llama el examen diagnóstico. Es un examen que se les aplica a todos los estudiantes que ingresan al bachillerato y que ingresan a la licenciatura. Y es muy interesante que comparando los resultados de las aplicaciones de estos exámenes, de estas evaluaciones que no cuentan para calificación, es decir, son evaluaciones que lo que llamamos no sumativas y es fascinante ver cómo los exámenes del 2018-2019 comparados con los del 2020 son, no nada más, no hay una caída, sino inclusive hay un pequeño aumento en algunas áreas del conocimiento. Esto es muy interesante. Obviamente aquí estoy hablando de promedios. Uno de los retos al hablar de promedios de poblaciones muy grandes es que el promedio, si bien puede ser cercano o muy similar, esconde toda esta enorme variación y heterogeneidad que hay en nuestras poblaciones. Y también somos los responsables del examen de ingreso a la universidad y en el examen de ingreso al bachillerato y en el examen de ingreso a la licenciatura encontramos, hice la gráfica en estos días, está calcado los últimos cuatro años en términos del promedio. Entonces, con estos dos exámenes, uno muy sumativo, de muy alto impacto, que es el examen de ingreso a la universidad, y el otro que es un examen diagnóstico no amenazador, no vemos eso. Probablemente las caídas más fuertes sean en la educación básica. Y seguramente hay muchos de nuestros estudiantes que por la situación que les tocó vivir este año, llamémosle muertes de familiares o limitaciones socioeconómicas, pues pueden haber tenido una caída muy fuerte o haber salido inclusive del sistema. Es un gran evento. ¿Qué más dirías, Pilar, cómo ves? Pues mira, de esto que mencionas, yo creo que tenemos que estar muy claros de que los estudiantes en este momento se encuentran en una situación tan de límite, o sea, tan riesgosa en términos de poder responder a lo que les está pidiendo la institución o lo que les está pidiendo un determinado examen específico, que estamos en el riesgo de perderlos si no reencaminamos algunas actividades. De otras experiencias, yo creo que tendríamos que hacer esta parte de revisar los exámenes y las evaluaciones diagnósticas respecto también a lo que se necesita realmente. Recordarás, Melchor, en un ejercicio que se hizo de sondeo con los alumnos para tratar de mantenerlos en el primer año de estudios, que nos encontramos con una situación en la que decíamos, es que les podemos dar cursos, les damos cursos para que aquellas áreas en las que ustedes no llegan con suficiente conocimiento puedan seguir mejorando a lo largo del primer año de vida universitaria. Y que ellos nos decían, es que yo ya no quiero que me vuelvan a preguntar de matemáticas porque yo estudio ciencias políticas, pero también creo que hemos puesto demasiado énfasis en ciertas disciplinas, que es las que volvemos a preguntar y vemos si llegan con un nivel adecuado de conocimiento o no, cuando tendríamos que estarnos preocupando por dotarlos de aquellas habilidades, de aquellos conocimientos que se necesitan para sus áreas de estudio, para las áreas respectivas, para las carreras que van a estudiar y en donde es necesario que, por ejemplo, manejen un cierto tipo de escritura. No es lo mismo hacer un proyecto para administración, que pensar en hacer un proyecto de investigación, o que pensar en hacer un ensayo en literatura, etcétera. Y entonces nos centramos en que tengan como estas competencias universales genéricas, cuando en realidad necesitarían como una especificación y un manejo incluso de tecnologías, de software y demás, muy particular para cada campo. Y creo que en eso es en donde hemos fallado. Les aplicamos estos exámenes de cultura general, cuando en realidad ya deberíamos estarlos enfocando para hacer un diagnóstico de si llegan con tales o cuales conocimientos, habilidades e incluso actitudes ante lo que van a estudiar y no tanto con este panorama general. Yo me di un poco por esta parte de cómo identificar, cómo diagnosticar, si llegan para lo que escogieron estudiar, suficientemente habilitados y formados para tener un desarrollo profesional expedito. Y bueno, ahora con la pandemia es otro tema, ¿no? También dice. Hacemos mucho énfasis en el conocimiento. Hatsuko, ¿algo que quisieras agregar? Sí, con todo gusto. Es que hay que ahorrar tiempo y dinero en la educación. O sea, llegan los jóvenes de prepa, entran a la universidad y es una pérdida de tiempo de que esto no era lo que yo quería y que no va por aquí. Yo creo que el seguir haciendo énfasis en cuestiones cognitivas y estarnos olvidando del lado humano de estos procesos emocionales que también importan y mucho, creo que sí necesitamos hacer un cambio. Creo que estamos en un momento, sí, de incertidumbre, pero también de ciertas certidumbres de qué es lo que sí podemos hacer y qué nos puede funcionar para identificar estas pérdidas de aprendizaje y poder ayudarle también a los estudiantes y a nosotros mismos, porque también qué dineral es que están un semestre o dos semestres en una licenciatura, pues ya se cambian a otra licenciatura y demás. ¿Qué es lo que sí podemos hacer también nosotros, cada uno como, además de todo lo que ustedes ya mencionaron, que estoy de acuerdo en el diagnóstico, en cómo debemos de trabajar estos exámenes? Y además también son evaluaciones y que sabemos que muchos de los estudiantes lo hacen por una calificación y debemos recordar que nosotros estamos formando personas que más adelante van a estar en el lugar de Merchor, en el lugar de Pilar o en mi mismo lugar. Entonces, ¿qué responsabilidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué tipo de hombre? ¿Qué tipo de persona queremos formar? ¿Y cómo vamos a estar poniendo nuestro granito de arena con los estudiantes para que esto suceda? Así es. Sí, qué complicado. El hecho es que sí es importantísimo no separar la enseñanza de la evaluación porque el mejor diagnóstico es el que se hace de manera individualizada. Ahí puede ayudar la tecnología, pero importa muchísimo la dedicación y la preocupación y ocupación del docente por los estudiantes. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar precisamente a unos alumnos cómo van a estudiar y prepararse en el nuevo ciclo escolar si tienen la oportunidad de regresar a las aulas físicas. Bueno, yo creo que el asunto aquí es que ya hay un momento donde si no hay una manera de evitarlo, si se tiene que estar sujeto a tener que acudir de manera presencial, pues tratar de estar sin miedo. O sea, finalmente sí tomar todas las medidas necesarias, pero pues al final ahí no uno puede estar estresado, ansioso por estar rodeado de gente. Yo creo que finalmente, pues, de alguna manera sí interactuaría con todo el mundo. No creo que se dé un asunto de que pues mantengamos una distancia de un metro y medio porque pues sería muy extraño, pero pues si las aulas lo permitieran, pues digo, bueno, adelante, ¿no? Si tal vez no es tanta la gente en la que va a acudir, pues igual sí se podría. Creo que esta es una pregunta un tanto complicada porque muchas cosas son muy inciertas. Y bueno, también como visualizarme a mí en ese panorama me causó un poco de ansiedad porque personalmente no quiero regresar hasta estar vacunada o tener esta cierta seguridad, ¿no? Y bueno, en el caso hipotético donde sí ya tengamos que regresar todos los alumnos, todos los días y con las medidas sanitarias, pues, pertinentes, creo que primero sería como desde el camino, desde el transcurso de salir a mi casa e ir hacia la facultad, pues ir con demasiada anticipación, esto para pues no ir corriendo y meterme a cualquier huequito de cualquier vagón o de cualquier combi y pues tener más tiempo igual para buscar a lo mejor espacios un poco más distanciados del resto de la gente, esto para pues evitar los contagios igual pues hacer uso constante del gel y evitar en lo posible removerme el cubrebocas y ya una vez llegando a la escuela pues podría ser en el salón de clases estar con las ventanas abiertas para que tengamos esta ventilación igual pues durante todo el camino como para evitar llegar tan estresada a la escuela que de por sí pues ya es un estrés el transporte público pues para evitar todo este estrés que se añadiría por este miedo a contagiarme también podría ser, bueno, esto por parte de la facultad una reacomodación pero en lo personal yo sí buscaría como espacios más abiertos aunque hubiera más ruido pero pues yo me sentiría más cómoda Bienvenidos de regreso a la tertulia de educación universitaria de la UNAM en donde estamos platicando sobre los retos de regresar en el otoño probablemente a una educación mixta en la que combinemos algo de lo presencial con probablemente mucho todavía en línea creo que el punto más uno de los más importantes es que la educación para que se lleve a cabo bien no correspondáneamente los docentes debemos de tomar lo que podamos del currículo de los planes y programas de estudio y hacer una diseñar experiencias para los estudiantes y esto constituye un reto cuando se trata de hacer de manera mixta combinando las herramientas en línea con las presenciales pues Hatsuko ¿cómo ves este reto? Un reto enorme respiremos todos calmemos un poco la ansiedad escuchando a los estudiantes algo que escuché muchísimo fueron dos cosas ansiedad y estrés y pues es un problema de salud pública la ansiedad que estamos viviendo ¿qué pasa con el profesor que abre todos sus dispositivos electrónicos y un sinnúmero de cuestiones que atender? ¿qué pasa con los estudiantes que se encuentran con un sinnúmero de lecturas y de actividades que hacer? yo les sugeriría muchísimo para no caer en más parálisis por análisis de ¿qué voy a hacer ahora? es que en este momento son tiempos inéditos que vamos a construir paso a paso y cada uno y creo que si disminuimos la ansiedad que traemos las cosas más vale hecho que perfecto entonces yo creo que de entrada hay que atender las cuestiones del currículo macro conceptos centrales ¿qué es lo que sí podemos nosotros atender de la normatividad? y ver de ello lo deseable lo posible y lo real no podemos de verdad no podemos seguir atascando de actividades y de lecturas nosotros ya los estudiantes porque no se vale que los mandemos a hacer un montón de cosas que quién va a calificar o sea es como estar pensando las dos cuestiones por eso digo yo macro conceptos centrales y me puede decir una maestra oye ¿y eso qué es? ¿con qué se come? y me puede decir un estudiante ¿y eso qué es? se trata de ver dentro de nuestro currículo lo que tenemos y de nuestro perfil de egreso de esa asignatura porque pertenecemos a un plan de estudios donde debemos llevar ciertos elementos para pasar al siguiente semestre bueno de esos elementos ¿cuáles son los centrales? y de lo bueno lo mejor sin duda para estudiantes y para profesores algo que yo hice y se los paso que me sirvió muchísimo fue con mis jóvenes a ver jóvenes este es el plan de estudios estas son las actividades que estaban planeadas ¿saben cuáles vamos a hacer? estas, estas y estas y espero que ustedes me digan cómo van sintiendo para hacer lo que se tiene que hacer sobre el camino bueno sobre el camino fuimos haciendo solamente en una asignatura hice ajustes en las otras afortunadas miren que doy didáctica también y doy psicología y doy seminario de tesis para que vean que es posible si nos vamos acompañando de los estudiantes o sea no hubo nadie que me dijera no puedo es demasiado y hubo muchos que me dijeron muchas gracias porque a pesar de todo esto tengo mi mente ocupada en algo creativo y estoy aprendiendo así que ya les digo macro conceptos centrales gracias Hatsuko Pilar pues fíjate que yo iba un poco en este sentido de la necesidad de revisar todos nuestros programas o los programas que nos corresponden respecto al papel que juegan en el currículum y lo que es realmente relevante de trabajar pero no me atrevería a dejar fuera algunos conceptos estos que Hatsuko diría a ver me parece que va por aquí porque es también nuestra visión creo que tendríamos que dejar también abierto un abanico de posibilidades de que los estudiantes de manera muy clara muy dirigida autodirigida digamoslo así esté diseñado planificado este trabajo de estos otros temas con una especie de lo que son los básicos los contenidos principales y los complementarios sin perder de vista que estos pueden ser de mucho interés para algunos estudiantes la otra yo creo que lo que sí tenemos que asumir los profesores es que no es yo llego a mi salón doy mi clase firmo mi asistencia aplico mis evaluaciones y entrego actas o sea esa no es la tarea docente realmente que tenemos sobre todo en este momento que llevar a cabo más allá del esfuerzo que ya hemos realizado de adaptarnos y de transformar nuestros cursos lo tenemos que hacer de una manera cada vez más clara más planificada más dirigida para que aunque sea un trabajo que inicialmente parece que nos duplica o triplica el trabajo docente en un mediano plazo lo vamos a ver ya como una manera también de liberarnos de una carga de trabajo excesiva los profesores entonces es trabajar antes trabajar durante trabajar después y coincido que hay que ir recopilando la percepción que tienen los estudiantes de lo que van aprendiendo que les pidamos que nos evalúen en términos de las actividades que hemos realizado de cómo organizamos el material de cómo estamos trabajando de manera sincrónica sincrónica como sea como lo estemos haciendo pero estar recibiendo una retroalimentación continua de parte de ellos y que nos digan esto sí esto no y por otro lado me parece que también viene la parte institucional hay muchas cosas que las instituciones en un nivel macro tienen que pensar y repensar yo creo que la pandemia ha sido una maestra en muchos sentidos en términos de que nos ha puesto frente al espejo y nos ha dicho lo que está muy bien y lo que va ahí ahí va de camino pero necesita acelerarse y lo que no se había hecho por ejemplo una de las quejas de mis estudiantes es no encuentro material y aunque yo les doy como un paquete de materiales ya digitalizados que se suben y demás cuando se trata de buscar material complementario por ejemplo la parte de la digitalización de las bibliotecas se nos quedó muy muy atrás y tendríamos que redirigir los presupuestos en muchos ámbitos a los que no les habíamos prestado suficiente atención esa es una de las cosas que por ejemplo yo mencionaría en mi institucional y esta cuestión de experimentar de probar de explorar de no tenerle miedo al fracaso la vida está llena de experiencias y las que nos dejan a veces los aprendizajes más profundos son cuando no triunfamos cuando no tenemos éxito yo creo que eso sí tenemos que incorporarlo forma parte pues de este de lo que muchas gentes llaman el aprendizaje adaptativo que en el punto de vista educativo existe como concepto y desde el punto de vista de organizaciones también porque las organizaciones se van adaptando y eso requiere como el año pasado que se elaboraron una serie de lineamientos para cómo evaluar a distancia cómo enseñar a distancia que siguen siendo tan válidos hoy como hace un año y que ahora tenemos que ir explorando las maneras para no estar en el peor de los mundos de clases con Zoom simultáneas para estudiantes que están en el salón y en la casa que eso es una de las peores pesadillas para los maestros Hatsuko yo diría tenemos una normatividad sí hay que atender el currículo el plan de estudios sí pero podemos hacer esta esta calidad humana cognitiva afectiva para poder realmente trabajar formar a nuestros estudiantes y que ellos aprendan y cómo se puede aprender cómo se aprende de la mejor manera cuando nosotros como docentes creamos un clima de aprendizaje para que eso suceda y en este momento es lo que a gritos nos están pidiendo los estudiantes de parte de nosotros los docentes si ya ves que hay personas que dicen que ya llegó el momento de quitarle lo de en línea al aprendizaje y hablar nada más de aprendizaje porque en el mundo moderno la tecnología ya nos rodea y forma parte de nuestras vidas claro no quiero minimizar ni trivializar las enormes desigualdades que existen en todo el mundo y en nuestro país en todos estos aspectos pero que forman parte de la tarea que ahora sí como especie tenemos que realizar y esta frase de nada sobre mí sin mí que se usa para las cuestiones de género aquí tiene que ser de los estudiantes de los docentes y ese diálogo abierto continuo no me gusta la palabra permanente porque eso no existe pero sí un diálogo continuo abierto franco entre las diferentes autoridades de cada universidad y su personal docente y los estudiantes yo creo que a más de un año del inicio de la pandemia el ponernos de acuerdo el reflexionar sobre cómo podemos seguir adelante y dejar atrás esto que llamamos el año pasado educación remota de emergencia con todo ese componente que tuvo de improvisación y entiendo que todavía ahorita otra vez salir de la zona de comodidad y entrar a una probable educación mixta que implique algo de presencia de presencia física y elementos en línea pues también va a ser una novedad para una gran cantidad de los profesores y de los estudiantes como decías Pilar hay estudiantes que todo el año no han pisado el campus y que en septiembre o en estos meses de regresar en el otoño a las clases pues pueden llegar y como está ocurriendo en algunas escuelas hay un caso de COVID en el aula o en la escuela y va todo para atrás entonces esa esa adaptación que tenemos que desarrollar para para salir adelante pues yo creo que tenemos que seguirla desarrollando reitero la es muy tranquilo estar en cierta zona de comodidad y ya tener programadas las clases por videoconferencia X horas a la semana y reitero tenemos que seguir incrementando todas las habilidades que podamos desarrollar para involucrar más más a los estudiantes comunicarnos con ellos que se den cuenta que nos importan que nos ocupan y nos preocupan y porque entonces empezamos con un diálogo bidireccional que al final del día se llena de lo que comenta Hatsuko en su libro de la cuestión del amor en el sentido esencial de la palabra como seres humanos y con tantos retos que tenemos enfrente pues Hatsuko Pilar se nos termina el tiempo les agradezco muchísimo todas sus reflexiones anécdotas propuestas y situaciones que tenemos que abordar y con esto daríamos por terminada la tertulia les agradezco muchísimo su participación al contrario gracias muchas gracias hasta la próxima nos vemos en la próxima tertulia chau Gracias por ver el video.